Vamos por la educación pública, vamos porque no nos saquen los derechos. Me sumo a la marcha del 23 de abril. Financiar la educación pública es apostar a la brutalidad, a la ignorancia. En esto creo que coincidimos la mayoría y que todos estamos de acuerdo de la importancia que es la educación y la educación libre y gratuita. Estaré ahí en la marcha defendiendo lo que nos pertenece a todos y a todas. Apoyar y para defender a la educación pública. Adhiero a la marcha del 23 de abril. Defendamos la educación libre y gratuita. Nuestra educación pública garantiza igualdad de oportunidades para todos los argentinos. Tenemos que pronunciar, tenemos que decir lo que pensamos. La educación es un derecho. Un privilegio que tenemos que no existen tantos países y que lo tenemos acá, que es un consenso que tenemos acá, que tenemos que defenderlo. Este 23 de abril, sumate a la marcha universitaria, defendamos la universidad pública. El día 23 marcharé con todos los miembros de la universidad. Rectores, estudiantes, profesores, ayudantes. Rechazo a la desfinanciación de la... Fijamos todos una educación pública de calidad para Argentina. Por eso, este 23, seas o no estudiante, vayamos a movilizarnos por la educación libre y gratuita. El 23 nos vamos a una marcha. Aguante la universidad pública. Defendámosla.